Mi crujero de la lucha, mi crujero de la lucha, más que el sol con el granos lucidos. Mi crujero de la lucha, más que el sol con el granos lucidos. Los primeros rocitos del suelo, de soberba el pichincha de Colorado, Ya lavaron por siempre, pues, señor, y vertieron su sangre por mí. Dios miró y hace todo el mundo para la mamá, y esa sangre en cualquier mente al mundo, y otros seres se toman en su amor.